Budapest Nos encontramos en uno de los lugares de Budapest donde se hacen los famosos estrudes que son hojaldres que tenemos en España y que pueden ir rellenos de diferentes dulces, salado, carne, etc. Aquí los hacen, aquí los podemos disfrutar y ya veis, una auténtica maravilla, otra maravilla de Budapest. Bueno amigos, ya sabéis, haz un paro. Bla, 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 bla... ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Eh? 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 ¿Eh?